Las familias juegan un rol fundamental en el abordaje de las adicciones y es una figura que se tiene que considerar en cualquier intervención con una persona que está en un proceso de desintoxicación o deshabituación, aunque en algunos casos la propia familia contribuye a que recaiga el paciente. Para el Centro CARA, toda persona que llega a nuestro lugar para rehabilitarse es un paciente, independientemente del estrato social, de la situación económica, educativa, todos son pacientes, todos los tratamos por igual y la familia juega el papel, podemos decir, muy más importante que el paciente. El 100% del tratamiento depende de los familiares. ¿Por qué? Porque es una guía que ellos nos dan cómo el tratamiento se tiene que llevar a cabo con cada paciente y nosotros le regresamos a ellos cómo ellos deben de apoyarlo al paciente en el proceso antes, durante y después. Y una parte muy importantísima que es, cuando el paciente sale es su primer día de rehabilitación. Entonces ahí depende de la familia cómo ellos pueden apoyarlo para no recaer. Y ese es el punto más importante, es el no recaer y depende de la familia. En muchas ocasiones es la familia la que hace que recaiga el paciente. La misma familia que lo llega a internar es la misma familia que le reprocha la situación cuando él llega. Ejemplo, nosotros en el centro tenemos un día, actividades todo el día. Entonces los muchachos aprenden a manejar sus cosas en orden, a limpiar los alrededores, a mantener un orden establecido a base de disciplina. También llegan a la casa con este nuevo sistema. Entonces ellos vienen y ordenan sus cosas y comienzan. Y qué le pasó y por qué viene cambiado. Y en tres meses que le hicieron, ahora viene cambiando todo el mundo en un tres días. Entonces el paciente escucha y a veces la debilidad es grande. Como es la familia que lo está atacando, entonces dice, entonces qué sucede. Si me fui a rehabilitar y vengo nuevo, con mente diferente, entonces qué quieren, que vuelva lo mismo que estaba antes. Parece que como que les gusta que esté a como era antes y no como estoy ahora. Entonces ese punto es muy importante y en eso nosotros enfocamos en las familias que tienen que apoyarlo. Es por eso que los invitamos a que vayan a los grupos de apoyo, a que entiendan y aprendan y conozcan cuál es el proceso de un adicto. El centro CARA trabaja con 15 pacientes en procesos de rehabilitación. El alcohol, la sustancia, el crack, la coca, marihuana, anfetamina, estamos tratando también las adicciones con medicamentos, todo tipo de adicciones. Y nosotros pues estamos trabajando ahí ahorita, tenemos alrededor de 15, 15 pacientes tenemos ahorita en el centro. Y pues estamos en ese proceso de continuidad, ¿verdad? Y los tratamientos con los jóvenes. Noticias 12, Darlin Tellez.